Ya, 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 loco, graba, 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 graba ahí, loco, graba ahí, ¿y qué? ¿Se te está siguiendo? Yo te dije, loco, ese parece a mal, y así mal, estoy loco, el que murió. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, llama, papi, llama, papi, llama, papi, ven que aquí hay una cosa rara, yo no sé qué es. Mira, mira, llámalo, llámalo, ve, ve, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, mira, ay, Dios, llama, papi, llama, papi.